Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre de 32 años de edad, de apellido Valdelomar, quien falleció durante el fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de Naranjo, en Laurel de Corredores. Según el informe preliminar de los hechos, se dieron a eso de las 6 de la mañana, cuando el ahora fallecido viajaba en una motocicleta por el mencionado sector. Momento en el que al parecer fue colisionado por un carro, el cual se dio a la fuga. Valdelomar, debido al impacto y a las heridas que presentaba, falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para que se realice la respectiva autopsia. Las investigaciones del caso continúan para dar con el vehículo y también con el conductor que se dio a la fuga en este lamentable hecho que cobró una nueva vida aquí en la zona sur de Costa Rica.